muy bueno mi chico pasó por aquí para traerles mi breve opinión sobre el venezuela brasil desde antemano y lo más profundo de mi corazón estos chicos son unos guerreros llevan en su pecho el gloria al bravo pueblo duele que nos arrebataron en ese momento la victoria obviamente nos duele a todos pero a todo lo que pudimos ver el partido para si no fue más que venezuela para si no le pasó por encima a venezuela fue un partido de tú a tú venezuela demostró que jugar con presión no es una limitante para estos chicos fuera de la polémica del gol anulado para venezuela también aparte existe esta otra que el árbitro nunca fue a consultarlo con el bar nunca fue a checar pero en la repetición de la transmisión pasaron esto y obviamente amigos esto es gol desde mi punto de vista el arco es cuadrado y al verse el balón de esa forma en esa posición es gol obviamente no es para llorar obviamente el resultado es el resultado venezuela demostró que tiene mucho no es conformarnos con poco pero todos sabemos todos los venezolanos sabemos que llegar hasta acá ya es un gran logro bueno me chico de atacar el vídeo espero te haya gustado simplemente quería traerles mi opinión sobre este partido déjame en la caja de comentarios tu opinión espero te haya gustado pero te hayas informado espero me dejo un like te suscribas bye